¡Qué de aplausos! Aquí estoy de nuevo, Agustín, con los escaramujos. Y bueno, pues, ¿qué deciros? ¿Qué es lo que nos vas a cantar ahora? El fandango de Alburquerque, de la provincia de Badajoz. Y digo yo, ¿ahí bailando el fandango de Alburquerque, todos tan jovencitos? ¿Se liga o no se liga aquí bailando esto? Hay de todo. ¿Tú has ligado allá alguna vez un baile de seducción? No. ¿No, no? Bueno, vamos a ver que sí, lo que sí se... es que son unos profesionales, pero desde la cabeza hasta los pies. Así que os dejo con el escarabujo. ¡Aplausos! Baila conmigo, amor mío, en la pradera delé, junto al río, pisando flores delé y el rocío. Baila conmigo, amor mío, en la pradera delé, junto al río, pisando flores delé y el rocío. Como alburquerque con mucha ilusión, a ver a la virgen que la desbarrió. Niña, alburquerque, bonita mía, baila con el quillo en la robería. ¡Aplausos! 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 ¡Ahí estamos! ¿Cómo estáis paisanos? ¿Estáis bien, eh? ¡Qué maravilla! ¡Qué bonito! Coros y danzas. El escaramujo, Garrovilla, Dalconétar, Cáceres. Ha sido la protagonista en el día de hoy. ¡Aplausos!